Este martes 16 de abril, la diputada Olga Ferreira de López recibió a un grupo de los damnificados del Mercado Central de Abasto, quienes le solicitaron su ayuda para buscar la reconstrucción del bloque C que fue consumido por el incendio en el mes de octubre del año pasado. La congresista criticó la falta de compromiso y de acción del intendente de Asunción, Mario Ferreiro, para solucionar el problema suscitado. Como el día anterior se habían manifestado muy contentas las señoras y señores trabajadores del mercado de que estarían llegando a un acuerdo, se ha suspendido esta audiencia pública. Nuevamente el intendente Mario Ferreiro, y le digo a Mario Ferreiro, soy un mentiroso Mario, porque todas las veces que hemos acudido con problemas ante usted, nos engañan. Entonces para mí ya no es de extrañar, por eso pedí esta audiencia que firmaron, que no es nada más que un acuerdo de voluntades, dicen que. La voluntad se seña, se firma. La firma de Mario Ferreiro no es clara. Fue muy clara su intención. Hace un mes y medio aproximadamente yo le cité a Mario Ferreiro en el lugar, en el Mercado de Abasto, donde están las fuerzas vivas del país, donde están los trabajadores en el país. Manda a un lector con puras promesas. O sea, evadió nuevamente el problema. Estas personas, como bien lo dijeron, viven bajo el sol, bajo la lluvia. Mario Ferreiro le está engañando, no a ellos solamente, a las familias, a miles de familias donde ellos llevan en su tiempo. ¿De cuántas estamos hablando? Exactamente, así es. ¿De cuántas? ¿De cuántas? ¿De cuántas afectamos? Sí, somos por casi 350 usuarios o más. 350 familias. 350 familias. Entonces, manda a la audiencia. Nosotros tuvimos que suspender esa audiencia porque los señores firmaron un acuerdo, no existe tal acuerdo, porque no existe la firma de Mario Ferreiro. Manda a un equipo de confianza por respeto. Él tenía como entender ir a ese lugar. ¿Qué es lo que pasó acá? Paren porque vienen las votaciones y después arreglan. Esto es un engaño, Mario Ferreiro. Por su parte, Javier Villalba, uno de los arrendatarios del mercado de abasto, se quejó de que ya pasaron seis meses el siniestro y que hasta el momento no encontraron una respuesta concreta a sus reclamos. El motivo por el cual nosotros estamos reunidos acá con la diputada Olga Ferreira es el motivo principal de la reconstrucción de nuestro bloque, que es principalmente el bloque C, que se incendió el mes de octubre del año pasado, que ya están pasando seis meses y todavía no tenemos una respuesta más o menos concreta, porque son puros bla 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 del intendente, del interventor que está en el abasto y que todavía no hay palabras concretas. Y ese es el motivo por el cual nosotros estamos acá reunidos con la diputada Olga Ferreira, que necesitamos que ella, por ejemplo, la mano de ella que nos ayude, que nos interceda para salir adelante de este proceso que estamos, porque estamos muy apretados en el lugar donde estamos, que no tenemos nada, lluvia, agua, pasamos ahí, sol, y ya estamos cansados de puros bla bla bla. No, no, no dieron un diálogo con el intendente, no, nada. El viernes pasado él nos mandó a llamar a través de la comisión permanente en su despacho para tener un diálogo con nosotros, que nos prometió que iba a mandar su gabinete, que cumplió, se fue a sus tres personas de su gabinete principal, que fue el jefe de gabinete, a darnos. Nosotros hicimos una, que teníamos que hacer una manifestación cerrando todo el predio del mercado de abasto. Y que con esa promesa que se fueron sus gabinetes a darnos, nosotros hicimos los papeles como se tenía que hacer, bajo escribanía, firmaron todo su gabinete. Que solamente falta la firma del intendente, que a través de ello nos dijeron que esas personas que se fueron son personas responsables, que si ellos aceptaban nuestra propuesta, que él iba a estar con nosotros. Más adelante, Villalba se refirió al diálogo anterior con el intendente, donde ellos le plantearon varios puntos como arrendatarios. La propuesta que nosotros hicimos en ese entonces, en ese diálogo, fueron tres puntos que nosotros elegimos ahí, porque se estaba hablando muchos, salían palabras de aquí para allá, que iba a ser la sectorización. Y la mayoría de las personas que estamos en el predio, en lo que sea, digamos, en la calle, porque estamos en la calle. A nosotros nadie nos gusta la sectorización, porque a toda costa querían hacer la sectorización, nos querían dividir a todos. Y esa es la mayoría de los compañeros, no están de acuerdo. Y esa propuesta nos firmó los tres integrantes del gabinete que se fue a darnos el sábado la reunión. Pero ustedes necesitan la firma del intendente. ¿Podrían retomar de repente estas manifestaciones que estaban planeando, así que no hay la firma? Sí, sí. Y la verdad que sí, porque si es que el intendente nos anima a firmar ese documento, nosotros en cualquier momento vamos a retomar, vamos a hacer de nuevo una manifestación para que el intendente firme esa alta. Su gabinete, esta semana, no digamos que vamos a dar 24 horas, 36 horas, pero esta semana ya vamos a estar de acuerdo, antes de las elecciones vamos a estar de acuerdo para cerrar de nuevo el portón, porque necesitamos la firma del intendente. Su gabinete nos dijeron que iba a hacer, la obra iba a empezar en 15 días más o menos, y ya está pasando mucho ya. Y esa es la propuesta que nosotros estamos trayendo acá junto a la doctora. Estela Mari García, otra de las arrendatarias, también expresó su reclamo en la ocasión. Yo lo que le estoy pidiendo también al intendente Mario Ferreiro que venga a hacer una audiencia pública con nosotros. Él sabe bien que el campesino cuando se mueve, se mueve de otra forma. Y en el mercado de abasto traen los campesinos su producto, y ellos nos van a apoyar a nosotros, porque nosotros les compramos su mercadería. Y el jueves cerramos el mercado de abasto, ya no hay más nada, 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 nada más que venga mi gabinete, que venga lo que venga, se cierra el mercado. Y eso yo le voy a decir al intendente Mario Ferreiro, ahí está en el mercado de abasto, ahí está el paraguayo. Nosotros somos paraguayos y necesitamos nuestro lugar de trabajo. Y él estaba con nosotros el día en que se quemó nuestro bloque C, pero hasta ahí nunca más apareció. Ahora nosotros nos plantamos y el jueves se cierra el mercado, ya no hay más de otra, antes de la elección. Los arrendatarios reiteraron que hace seis meses están aguardando la solución al problema planteado.